Si los perros ladran es porque voy pasando Solo es por envidia que ahora están ladrando Pobre de los pobres que no tienen nada Pobre de los ricos que no tienen alma Cuando el río suena es porque agua lleva Cuando me critican yo agarro más fuerza Sé que están dolidos que las que yo haciendo Se les ve en la cara que se están muriendo Que los perros ladren merecía mi padre Siempre hay recompensa para el que los tiene grandes Muy grande los sueños que se ven tan lejos Siempre caen las cosas por su propio peso Que los perros ladren y a mucho les arde No tener coraje para hacerle en grande Dejen los que ladren cuando voy pasando Esa es la señal de que me están mirando Y vamos galopando mis comodores Y no es mentira primo Que los perros ladren y a mucho les arde Que los perros ladren merecía mi padre Siempre hay recompensa para el que los tiene grandes Muy grande los sueños que se ven tan lejos Siempre caen las cosas por su propio peso Que los perros ladren y a mucho les arde No tener coraje para hacerle en grande Dejen los que ladren cuando voy pasando Esa es la señal de que me están mirando Si los perros ladren Es porque voy pasando Sin lugar a dudas Partícipes de estos 10 años de trayectoria artística De llevar para ustedes nuestra humilde música Y con orgullo Gracias seguidores del Diamante Sierra Hermosa Ahí en el Tunal Los Lirios San Antonio de la Salazana Ciénaga del Toro Y el saludo también es para ustedes